La línea ascendente de la crisis económica en Cuba parece no tener fin. La tormenta tropical Laura llegó cuando el país estaba en momentos estresantes y el gobierno maniobrando para paliar la crisis. Lo que peor nos deja es la incertidumbre y las dudas. Dijo desde La Habana a través de su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez. Agrava además la situación del acceso a los alimentos, del acceso a los productos básicos y nos deja con muchas interrogantes. Y es que según opina también desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, la crisis en la alimentación se afectará más aún de lo que estaba. Recordar que estaba prácticamente prohibido la entrada de mercancía a La Habana antes de esta tormenta tropical. La Habana tiene 12 puntos de entrada y esos 12 puntos de entrada a la capital habían sido anulados por la policía. Realmente todos los sectores del trabajador con cuenta propia están prácticamente paralizados, pero al mismo tiempo se acentúa la crisis que tiene el sentido. La periodista Miriam Leyva por su parte coincide en que la mayor incertidumbre de los habaneros está en la alimentación. Y estamos en medio de una gran deficiencia de abastecimiento, las colas de la gente teniendo que buscar alimento y casi no estaban llegando productos agrícolas aquí a La Habana, lo cual es muy preocupante ahora porque si Mayabeque y Artemisa se habían perjudicado en su agricultura, pues eso hace que prácticamente no llegue alimento, o sea, de lo que es las viandas, los vegetales aquí a La Habana. Crisis sobre crisis sobre crisis es lo que apuntan todos, pero... Y hay que decirlo, no es la tormenta tropical, no es la política de Donald Trump, no es la COVID-19, es la mala gestión que ha tenido el gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.